audio hola queridos amigos en este vídeo vamos a tratar de generar el levantamiento de rostros con arcan para este caso vamos a generar tres tipos de levantamientos para poder mostrarles como hay métodos diferentes para poder hacer estos rostros primero vamos a utilizar lo que es el asistente de face wizard que ya viene por defecto con arcan esta es una de las formas más sencillas de poder hacer un levantamiento de un rostro porque nos vamos a basar en una imagen sólo que necesitamos una fotografía que sea de perfil esa es la condición o prácticamente lo que nos limita un poco el asistente pero bueno vamos a entrar acá a la herramienta llamada toolbox la caja de herramientas y buscaremos el asistente de face wizard por tratarse de un asistente aquí nos va a ir guiando paso a paso para poder hacer el levantamiento tal como en el fondo nos lo indica de una fotografía sacamos un levantamiento luego lo afinamos y ya tenemos una fichita para poder mecanizarla en cualquier material sea madera plástico o metal vamos a iniciar abriendo una fotografía vamos a elegir precisamente un rostro de perfil y en la vista 2d vamos a tratar de comenzar a hacer el dibujo aquí la herramienta nos indica que tenemos que utilizar la polilínea entonces elegimos la herramienta desde el asistente o podemos buscarlo también en la barra y podemos comenzar a definir paso a paso lo que es el rostro vamos a ir eligiendo punto a punto procurando irnos sobre la arista de el perfil y llegando a este punto hacemos la conexión para cerrar la polilínea ahora vamos a darle al paso siguiente en esta parte el asistente nos indica que tenemos que elegir dos puntos primero es el punto a elegir lo que es la parte de una de las cejas es decir el centro aproximado de la ceja que va a corresponder por acá el mismo color que nos da el asistente que es azul es el mismo color que se aplica al vector ahora vamos a generar otro punto indicando que es la parte del cuello vamos a irnos por este punto y ahí tenemos un punto verde con esto ya el programa tiene la capacidad de poder generar o definir el perfil según el bitmap que tenemos de fondo aquí nos va a indicar las dimensiones que va a tener primero la dimensión de la cabeza y luego la dimensión del modelo es opcional cambiarlo aquí nosotros podemos cambiarlo o dejarlo tal como está ahora le damos en siguiente y art cam comienza a hacer el estudio de el bitmap para poder generar el levantamiento con sus detalles porque verán acá que el detalle es bastante definido a menos en el cabello aquí podemos observar como en el cabello ya ha tirado una forma unos relieves que contrastan con el fondo con el renderizado como podemos notar la herramienta o asistente ya nos ha activado automáticamente las herramientas de escultura para que podamos ir suavizando secciones de el perfil aquí podemos observar que hay una trama como varias rayas aquí podemos ir suavizando con ir dando clic sobre esas imperfecciones aquí podemos ir notando como la zona la que estamos tocando va siendo suavizada posiblemente encuentren algunos problemas no que no están muy definidos como por ejemplo el ojo el ojo aquí por ser una profundidad de oscuros lo ha hecho hacia abajo este no es no representa un problema para artan porque acá podemos tratar de reconstruirlo creando un vector alrededor de la imagen y luego crear un levantamiento a medida que vamos suavizando y cuando ya logremos tener el rostro definido como queremos incluso podemos darle una pasada de afinado o suavizado global para ello vamos a cerrar el asistente y nos vamos a la parte que se llama smooth relief o suavizar relieve en el cual le pondremos una cantidad de suavizado podemos hacerlo llegar a un 40% y aplicamos aquí aplicar podemos notar entonces que tenemos un rostro bastante definido que ya puede ser mecanizado para cualquier arte que estemos creando la otra parte de las formas sencillas de crear relieves de rostros es creando un nuevo documento vamos a crear acá uno que tenga 200 por 200 milímetros no vamos a guardar estos cambios ahora vamos a proceder a importar un relieve vamos a importar desde la herramienta import vamos a irnos y a elegir una imagen del tipo jpg en este caso para lo cual se nos va a abrir un asistente en el cual nos indica por ejemplo las dimensiones que van a tener este archivo por ejemplo lo vamos a colocar en 0 y en 0 para que quede centrado y vamos a buscar las dimensiones vamos a colocar la dimensión de 200 para hacerla cuadrar en nuestro material ahí tenemos incluso podemos ponerle una altura máxima de 3 milímetros y cuando ya tenemos detallado lo que necesitamos presionamos la opción de pegar para que nos puede servir un levantamiento de estos bueno pues puede servir para hacer algún arte en el cual necesitemos una imagen de fondo y de igual manera esta imagen puede ser suavizada podemos ir suavizando las texturas a modo de lograr un rostro más suave más fino ahí se puede observar como la herramienta de escultura va definiendo a mayor detalle el fondo de las mejillas de la fotografía entonces este es el segundo método para generar rostros la primera es utilizando el Face Wizard de Arkham la segunda es utilizando una imagen importándola desde los relieves ahora la parte 3 el método 3 que es el más delicado lleva mayor detalle hay que trabajarlo con mucha pero mucha paciencia por ejemplo podemos importar un bitmap dentro de una capa y luego comenzar a hacer el trabajo con la herramienta de polilínea sobre las aristas de la imagen pero si contamos con otro sistema CAD como por ejemplo AutoCAD podemos crear los trazos de manera más fácil con las herramientas de círculo tangente 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 con esto logramos vectores suavizados de una manera más fácil acá por ejemplo tenemos una imagen de fondo en la cual se ha hecho el trazo sobre las aristas del dibujo para luego poder ser importado dentro de Arkham para este método vamos a crear un nuevo documento al cual le asignaremos 80 milímetros por 80 milímetros vamos a irnos a la opción bitmap o la vista 2D y vamos a importar un vector vamos a irnos al menú de vector y vamos a importar un documento que ya tenemos hecho que es el que tenemos hecho en AutoCAD y acá tenemos ya el elemento pegado como vamos a comenzar a trabajar con Arkham con vectores vamos a comenzar a hacer los levantamientos a base de levantamiento de formas si presionamos la tecla F12 vamos a entrar al levantamiento y aquí podemos tener tres formas redondeado cuadrado y plano vamos a utilizar la forma de agregar y vamos a ponerle alguna altura de 2 milímetros eso es para el caso de esta imagen al ocultar los vectores ya podemos ver que tenemos una imagen o un levantamiento 3D de fondo posteriormente podemos continuar creando más levantamientos por ejemplo el rostro lo podemos hacer redondeado con unos 30 grados de altura y sucesivamente continuar con el cabello podemos hacer lo mismo aquí le podemos bajar a unos 20 grados y vamos agregando y vamos agregando tenemos una especie de flor hacemos un levantamiento más con una altura máxima de unos 25 grados y algunas partes por ejemplo esta zona que está quedando baja podemos ir utilizando las herramientas de escultura por eso comentaba en un principio que es de tener mucha paciencia para poder ir creando nuestro arte como lo deseamos en este caso vamos a utilizar la herramienta de depositar y vamos a depositar material en este canal por ejemplo nos vamos a colocar con un pincel pequeño y vamos a empezar a depositar material en esta zona a medida que regresamos depositamos más material posteriormente lo que tenemos que hacer es irlo suavizando la herramienta suavizar va a ayudar a quitar esos cortes bruscos que se miran si el nivel de suavizado aún no nos convence podemos utilizar las herramientas por ejemplo esta que se llama smooge esta herramienta lo que hace es arrastrar material de una sección alta hacia una más baja o viceversa aquí podemos comenzar a arrastrar el material hacia el canalito que tenemos para irlo cerrando un poco más ahí podemos notar como la herramienta está desplazando porciones del relieve y posteriormente que ya hagamos el arrastrado que ya estemos cerrándolo seguimos con el suavizado vamos a ir suavizando más las áreas ahí podemos notar como se va reduciendo esas partes onas así poco a poco vamos generándolo a detalle vamos generando elementos como por ejemplo la camisa que tenemos también un elemento elevado acá en el cuello para definir por ejemplo el cabello estos detalles que se ven acá con una línea no podemos hacer nada es decir con un vector abierto porque si entramos al editor de formas no aplica con cualquiera de la forma que coloquemos por lo tanto lo mejor acá es hacer un offset de este vector nos vamos a la herramienta de vectores y hacemos un vectorizado de 0.2 hacia ambos lados y hacemos un offset ahora si podemos hacer un levantamiento redondeado pero en este caso le podemos hacer la opción de subtraer cuánto puede ser aquí va a depender de nosotros el nivel de profundidad o detalle que queramos formar en estas partes y luego los cortes que se vean así muy fuertes no olvidemos que tenemos la herramienta de suavizar aquí ya podemos ir suavizando de a poco esas partes filosas y logramos tener un detalle suavizado el método que les acabo de mostrar es el método más complejo aquí lo vamos a poder ver con esta parte vamos a cerrar esto y vamos a tener una porción de esa misma cara ya un poco más definida pero aún le falta entonces eso es todo por hoy eso es lo que tenía que mostrarles tres métodos de cómo generar rostros con Artcam y espero les haya gustado pues si les gusta den like al video y hagan sus comentarios pertinentes los comentarios que creen necesarios dudas comentarios aquí trataremos de desarrollar lo que se les venga en mente hasta la próxima queridos amigos y colegas nos vemos nos vemos Gracias.